¡Suscríbete al canal! Y pues vamos a ver, ¿qué nos sale aquí? ¡Empezamos! Y bueno, lo primero que viene es esto, que vienen siendo unas botas. Y estas no estoy segura si son de Barbie o no, pero pues igual, yo creo que sí le quedan. Están bonitas. Vean qué bonitas. Si las reconocen, déjenme saber en los comentarios. Estas no están lindas. Sí, son esas. Vean, vieron unos tenis y estos parece que son como de... No estoy segura si estos sean de Barbie. Puede ser que sí. Puede ser que sí, porque de adentro, vean cómo son. Sí, traen así como que la forma del pie de Barbie. Entonces creo que sí, sí le quedan a Barbie. Pensé que estos podrían quedarle a lo mejor a una maicin. La verdad no estoy segura, porque no dicen Barbie, pero igual, los de antes no todos decían. Entonces puede ser que sí sean de... ¿Cómo puede ser que le quedan a Barbie o puede ser que le quedan a maicin? Tendría que checar eso. Pero vean, son unos tenis y son así como tipo plataforma. Muy como de los años 2000 esos, más o menos. Y bueno, vienen unos guantes. Vean qué bonitos. Unos guantecitos y esos traen brillo. Y viene un vestido. ¿Qué es esto? Ah, no, es una cola. Es una cola de sirena. Ay, qué padre, porque voy a estar yendo muy pronto a la playa. Y esta me la puedo llevar para ponérsela a mi Barbie. A ver. Oh, se viene escarapelando y yo le voy a jalar, pero no tengo que arreglarlo. Al contrario, le tengo que arreglarlo. Vean, se ve como escarapelando de aquí. Pero sí, sí, creo que se puede coser. No sé, pero bueno. Es una cola de sirena y vean, trae así brillo, trae como florecitas y todo. Está muy bonito. Y es de velcro acá atrás. Para ponérsela con más facilidad a la muñeca. ¿Vale? Very cute. Y viene un pantalón. Y vean, es acampanado. Y de rayas. Todo con líneas. Y viene este. Y este es un pantalón blanco que pues sí se tiene que limpiar muy bien. Pero... Oh, vean, trae brillo. No se alcancen a ver, pero trae como brillo. Trae como shimmer. No brillos, sino que el mismo pantalón, la tela, brilla. Espero que alcancen a ver. Pero sí, tengo que limpiarlo porque está un poquito sucio. Pero está lindo. No había visto que brillaba. So cute. Y lo siguiente es este. Vean este, qué bonito. Este es este color que... Como violeta. Como color violeta con estrellitas. Emplateado. Y la parte de arriba emplateada. Viene un... Creo que eso es para la manga del brazo. Sí, creo que eso es para el brazo. Ahí viene el otro. Muy bien. Y viene esta que es como una faldita como para alguna hada. Podría ser una falda para alguna hada. Ay, viene un top. A lo mejor este es de este. ¿Podría ser? Sí, creo que sí le combina. Podría ser el top de esa. A lo mejor. Y viene esta que es una blusita. Y esta va así. A ver. Qué bonita esta. Vean. Oh, cute. Trae un moñito calado y es sin mangas. Ay, vienen estos zapatos. Sí recordarán cuando les mostré la muñeca. La de Spin Master. Y disculpen mis manos. Les traigo las manos algo maltratadas. Porque tuve unos accidentes. Como podrán ver también. Perdón por eso. De hecho, ese me quemé en cámara. Esto otro fue otra cosa que me pasó. Así que sí, disculpen mis manos antes que nada. Pero sí, vean. Estos zapatos sí recordarán. En otro video me habían salido unos parecidos. Pero el tacón de uno estaba quebrado. Y vean. Me salieron esta vez. Sí, tiene el par. Y estos son de las muñecas estas. Las Live Girls. Qué padrísimo. Sí, esos son los zapatos de la Live Girl. Eso sí recuerdo. Porque me acuerdo que dije yo. Ay, está tan bonito si faltó uno. O bueno, no faltó. Sino que estaba quebrado. Y vienen estos. Que vean. Son unos tacones. Y bueno, este está de acá maltratado. Pero igual eso yo creo que los puedo. Si no se le puede limpiar. Puedo pintar el otro. Los pinto todos de negros. Y perfecto. Asunto arreglado. Vean. Qué bonitos. Son originales de Barbie. De hecho, traen la marquita ahí. Si alcancen a ver, traen la marquita. Y también viene este. Que es como un pantaloncito. O sea, es como para hacer ejercicio. Si lo reconocen, déjenme saber en los comentarios. Pero sí, es algo así como para alguna muñeca que haga aerobics. Una cosa así. Y vean. Este es así. Y no trae mangas. Very cute. Y viene este. Ay, así que bonito. Vean. Trae este. Es como un... No tarda. Algo así como... Se me figura como para una bailarina. De ballet. Vean. Trae un arreglito aquí. Este está muy bonito. Este es very cute. Este me gusta. Y trae mucho brillo. Me encanta. Me encanta cuando traen brillo. Me encanta el brillo. Y va bien este pantaloncito. Y bueno, este es así parejito. Y es todo en negro. Y este como que estira. Este está muy bonito. Este creo que le va a quedar muy bonito a mi muñeca. Me encanta este. Como tipo mallón. En negro. Y viene este que es un pantaloncito corto. Este me recuerda a los que usan las muñecas. Este... Las made to move. Por los que vienen ellas. Bueno, o al menos algunas de ellas. Las que vienen como vestidas como con tops de colores. Es muy parecido a esos. Y viene este. Y este es un vestidito. Podría servir como blusa. De hecho también, ¿verdad? O como así. No, unas tiritas. Eso se puede quitar fácilmente. Pero sí. Algo así como con este, por ejemplo. O puede servir de vestido solo. Vestido corto. Y viene este vestido. Y este que dice. ¿No dice nada? No, no dice nada. Vean, es un vestido en violeta. Y viene un poquito sucio. Tengo que limpiarlo. Pero está muy bonito. Vean, trae todo el vestido. Trae como shimmer. Como brillo. Blanco por abajo. Y vean, trae esa tela así súper brillosa. Está muy bonito este. Necesito una arregladita. Una limpiadita. Más que nada limpiada. No tanta arreglada. Porque de hecho no está maltratado. Y viene este que es un saquito. Y este me parece que le combina o no sé si será del mismo set de mi muñeca, la maestra Susy. ¿Sí recuerdan a la maestra Susy? ¿Sí se acuerdan de ella? Del vlog de donde Skipper cuidó un bebé. Se parece mucho a la ropa que usa ella en ese video. Al traje de ella. Entonces, no sé si será. Pero bueno, está bonito. Y viene este que es un saquito, vean. Trae para sacar las manguitas y es un saquito así. Oh, this is so cute. Eso me encanta. De peluche. Y viene este que también viene manchado de aquí. Tengo que limpiarlo. No manché, espero que se le quite. Pero es como de Barbie de cumpleaños. Porque vean, trae pasteles. Trae pastelitos. Y regalitos. How cute. Muy lindo. Y viene una faldita. Vienen unos zapatitos en amarillo. Y vean, son como de metedera de enfrente. Son como más así. Y lo de aquí son como cortos de atrás. Qué bonitos esos. Y vienen otros iguales. Pero estos son en rosa. Y también son iguales. Así como cortos de atrás. De hecho, estos creo que no son iguales. Si alcanzan a ver, este es más oscuro que este. Pero bueno. Ahí venían. Venían juntos. Entonces, o no, creo que a lo mejor fue a la luz. Porque, no sé. Como que veo uno más oscuro que otro. Igual, funcionan para la muñeca. No importa. Pero sí creo que son diferentes. Y viene este. Vean estas qué bonitas. Me encantan. Estas sandalias. Oh, my gosh. Estas las voy a usar mucho. Si han visto mis videos de cuando ponga mi muñeca así como que a modelar. En varias ocasiones la han visto con unas sandalias rosas que tiene. Y también he usado mucho unas negras que también me encantan. Y vean estas. Estas también las voy a usar mucho. Para ahora que vaya a la playa me voy a llevar mi muñeca ahí. Y creo que me voy a llevar este sandalias. Y bueno, las otras también. Y vean. Vienen estos. Y estos están muy bonitos también. De hecho, estos yo tengo unos. Pero son en otro color. Qué padre. Porque esos otros son de mis favoritos. De mis zapatos de Barbie favoritos. Los otros sí recordarán. Este. A ver si se acuerdan. Son unos. Díganme en los comentarios si se acuerdan. Son unos que son todos negros. Pero traen estas líneas de aquí en rosa. Estas líneas. Nada más. Vean. Vean los zapatos y díganme si se acuerdan de esos. Pero sí. Están bien bonitos. Y bueno, me salieron unos en rojo. Qué padre. Vean. Esta bolsa. Esta bolsa también es de las Leptops. Si recuerdan, cuando me salieron. Cuando compré la letra que venían los zapatos estos. Venía una bolsita así. Que venía con un collar. Si recuerdan. Creo que esta. Creo que era. A lo mejor es esta. O a lo mejor es parecida a esta. Porque casi me quiero acordar que el diseño de aquí era diferente. La verdad no estoy segura. Pero. Está muy bonita esta. Y bueno. Vamos con nuestros favoritos. Y en esta ocasión. Mi favorito. ¿Cuál creen? ¿Qué creen que voy a escoger? Sí. Las sandalias. Me encantaron estas sandalias. Están súper geniales. Estas fueron definitivamente mis favoritas. Aunque me gustó mucho también este. Este también está muy bonito. Pero déjenme saber. Están en los comentarios. ¿Cuál fue su favorito? Los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho. Y bueno. Mis hermosos. Los quiero. Y hasta la próxima. Bye. Bye.